Lorenz de Arabia Los desiertos de Arabia irradian una atmósfera especial, por eso han atraído siempre a exploradores y aventureros. Pero ninguna aventura del desierto ha capturado tanto la imaginación del público en general como la que tuvo lugar hace 80 años. Era una época en la que tanto Europa como Oriente Medio estaban en guerra. En 1914 gran parte de Arabia formaba parte del imperio otomano turco que abarcaba la Turquía actual, Irak, Siria, Líbano, Israel y Jordania, los dos últimos con el nombre de Palestina. Poco después de que estallara la Primera Guerra Mundial, Turquía entró en ella al lado de Alemania, la cual le había ayudado a modernizar el país. Este hecho amenazaba el canal de Suez, vínculo vital de Gran Bretaña con su imperio. Gran Bretaña envió tropas a Egipto para proteger el canal y en enero de 1915 repelieron un ataque contra este. En marzo de 1915 Gran Bretaña y Francia lanzaron una operación encaminada a conquistar los Dardanelos, que separan el Mediterráneo del Mar Negro, para poder capturar después la capital turca de Constantinopla. Las tropas aterrizaron en los Dardanelos, pero no consiguieron conquistarlos. En julio de 1915, en el apogeo de la campaña de los Dardanelos, Hussein, el jefe de la Meca, escribió a las autoridades británicas en el Cairo, pidiendo que reconocieran la independencia árabe de los turcos. En octubre se produjo la deserción de un oficial árabe de las fuerzas turcas. Fue llevado al Cairo, donde reveló que era miembro de una sociedad secreta árabe. Si Gran Bretaña apoyaba la independencia árabe, esa sociedad llevaría a cabo una revuelta contra sus amos turcos. El gobierno británico accedió. En enero de 1916, los británicos y franceses evacuaron sus tropas de los Dardanelos, después de sufrir graves pérdidas. Gran Bretaña fracasó también en su avance sobre Bagdad, que se había iniciado desde Basora en noviembre de 1914. A pesar de ello, se enviaron armas en secreto a los árabes a través del Mar Rojo, bajo la dirección de Sir Reginald Wingate, gobernador de Sudán y conocido arabista. Eso permitió al jeque Hussein iniciar la revuelta. Esta estalló en Medina el 5 de junio de 1916. Medina era el final del ferrocarril de Eyjads, que los alemanes habían construido en 1900 para los turcos. Pero la guarnición turca repelió la revuelta árabe. Dos días más tarde, el jeque Hussein declaró la independencia de Eyjad, la región de Arabia situada en la costa del Mar Rojo. Dos buques de guerra británicos bombardearon entonces la costa, mientras los hidroaviones bombardeaban las posiciones turcas. Eso permitió a los árabes apoderarse del puerto de Jeddah el 16 de junio. Tres días después de conquistar la Meca. Otros éxitos siguieron a estos. Pero en el otoño de 1916 contraatacaron los turcos, que conquistaron y saquearon Medina. Las tribus árabes se culparon unas a otras de ese desastre, y algunas comenzaron a retirarse a medida que los turcos desplegaban más refuerzos. En medio de eso, Ronald Storch, otro conocido arabista, llegó del Cairo en compañía de un oficial británico, el capitán de 28 años, T.E. Lawrence, en una visión de información. A Lawrence había empezado a fascinarle la historia de Oriente Medio, cuando estudiaba en la Universidad de Oxford. Su tutor era un arqueólogo muy respetado, además de agente secreto británico. Lawrence realizó excavaciones con su tutor en Oriente Medio. Después, en 1913, participó en una inspección del desierto del Sinaí, con Leonard Willey, quien más tarde descubriría la ciudad natal de Abram, Urn, en Caldea. Era casi inevitable que, al estallar la guerra, Lawrence se uniera al servicio de inteligencia británico en el Cairo. Cuando Storch y Lawrence llegaron a Jeddah, las fuerzas árabes habían sido organizadas en tres grupos, a las órdenes de los hijos del jeque. El príncipe Ali tenía unos 5.000 hombres, el príncipe Abdullah, 4.000, y el príncipe Feisal, 7.000. Estorch y Lawrence vieron antes a Abdullah y Ali, pero estos se mostraban pesimistas, y Ali era un hombre enfermo. Tras dos incómodos días de viaje en camello, Lawrence llegó hasta el príncipe Feisal, tercer hijo del jeque. Los dos hombres simpatizaron al instante, y Lawrence quedó convencido de haber encontrado al hombre que podía liderar a los árabes. Entre Lawrence y Feisal se estableció pronto un vínculo que duraría hasta el final de la guerra. A su regreso al Cairo, Lawrence recomendó que enviaran oficiales británicos a Feisal como consejeros técnicos. Otros, sin embargo, querían enviar tropas, pero Lawrence creía que eso ofendería la sensibilidad de los árabes. El comandante en jefe británico apoyó sus opiniones. Los británicos habían empezado también un lento avance a través de Palestina después de repeler a principios de agosto un ataque turco sobre Romani en el Sinaí. Tuvieron que construir un ferrocarril y una tubería de agua para apoyar al ejército en el desierto. Pero esos esfuerzos frenaron su avance. En diciembre de 1916, Lawrence volvió a Ayaz con dos oficiales más. Encontraron a Feisal muy presionado por los turcos y la revuelta parecía en peligro de fracasar. Feisal y Lawrence se dedicaron a inculcar un nuevo espíritu entre los árabes. Decidieron que su primera tarea sería establecer una nueva base costa arriba, en Al-Waj. El 3 de enero de 1917, Feisal y Lawrence partieron de Yambú al Bar a la cabeza de gran número de hombres y camellos. Con el apoyo de la Marina Real consiguieron que la pequeña guarnición turca se rindiera tres semanas después y los árabes se regodearon en esa victoria casi incruenta. Los franceses que apoyaban a Ali y Abdullah establecieron una base separada. En Palestina, los británicos preparaban un ataque contra las defensas turcas en Gaza. Era importante que esas defensas no se vieran fortalecidas por el despliegue de las tropas turcas en Ellaz. Lawrence planeó una estrategia para mantener a los turcos en su sitio. Se dedicó a atacar sus salvavidas, el ferrocarril de Ellaz. Los ataques de Lawrence comenzaron en marzo y no tardaron en causar muchas molestias al ferrocarril. Pero otros planes comenzaban ya a tomar forma en su mente. Las fuerzas británicas en Palestina habían atacado Gaza dos veces, en marzo y en abril. Su ataque había sido repelido en ambas ocasiones. Se había llegado a un punto muerto y la posibilidad de seguir avanzando parecía lejana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!